otro invento señores este es otro invento aquí vamos a una maga de invento vena una alpaca de vena un poquito de vena que mientras que se distraen con la vena no se pica esto me lo ha dicho un granjero y pan duro pan duro por todos lados cuando pan duro hay país por todos lados ellos se distraen también a comer el pan duro pues este es otro otro invento de hoy aquí hay vena por todos lados para que piquen la vena lo que quieran aquí por invento que no sea comía de todas clases que he comido aquí comía allí y comía allí de momento está muy ligadito allí en la en la venita ya veremos la vez lo que le dura el entretenimiento a lo de que sea el tienda la vena se enrede a picar el pan duro aquí por invento y experimento que no sea mira que macho eres si mira que macho más bonito eres si vena por todo el territorio y como es que de la vena no le da miedo a los perdigones de la hamburguesa si si la ven es lo primero lo primero que ven lo primero que ven ahora es la paja la primera vez que la ven los perdigones y mira como le pican toda la paja y veis un negro que hay ahí es un negro único que va ahí ahí pues la hamburguesa y está todavía dentro del otro día y a la paja le pican y a la hamburguesa no o sea que ellos traen extintos del nacimiento de lo que pueden comer lo que no pueden comer me decía el otro día un hombre que le echara huevos duros a los perdigones con tres o cuatro días yo tengo un amigo que tenía 15 perdigones en un cajón de dos metros por dos metros y se lo ha tenido que quitar porque no se lo comía o sea que yo se lo agradezco al hombre ahora si le había echado huevos cocido solamente no le había echado jamón mamá que huevos cocido solamente sin jamón pero se lo tuvo que quitar desde que se lo comiera él así que ahora con la paja hay paja por todos los lados para que se distraigan con la paja pero mira como de la paja no le da miedo y de la hamburguesa le da miedo lo que son los animales y es la primera vez que ven la paja mira como van a picarle a la paja hasta los grandes están allí con la paja ¿lo veis? hasta chicos están allí con la paja son entretenimientos que se llaman mira como con la paja se entretienen a ver si damos en la tecla tendremos que dar en la tecla de alguna manera mira como le pican a la vena le he dicho ya a mi amigo trae pa' cae una alpaca de trae pa' cae una alpaca de vena pa' echarse a los perdiones y le trae una alpaca de que rompo quien está bien repusca otra más de momento están muy entretenidos mientras que estén entretenidos no se pican pues lo que es señores ya luego que se metan con el panduro que tienen ahí pa' tirar al panduro el panduro también le gusta mucho pues bueno me despido aquí con los reinventos pues venga señores